A través de su cuenta de Twitter, el León reportó que uno de sus trofeos de campeonato de Copa, ha desaparecido, por lo que solicita toda la ayuda posible para que hallar el símbolo del triunfo del certamen de 1957 a 58. León comparte, no solo una imagen, sino un vídeo, con todos los teléfonos a donde pueda recurrir la persona que encuentre el trofeo de la Copa México 1957 a 58. Cabe destacar que ahí la fiera se encuentra entre los equipos con más campeonatos de Copa MX en la historia, con cinco, los otros dos clubes con esa cantidad de títulos son América y Puebla.